Saludos a todos y a todas. Comienza aquí la decimocuarta temporada de DPS Televisión dentro de los servicios informativos. Este año con una novedad muy importante. En las redes sociales haremos el boletín semanal de siempre, pero esta vez contaremos con la información más cercana a ti. Municipio a municipio en la isla de La Palma a través de la página web dpstelevisión.com, donde podrás encontrar un ampli catálogo de información semanal de toda la actualidad palmera. De esta manera, el boletín resumirá lo mejor de la semana en su programa habitual cada semana y siempre a partir de las 8 de la tarde en todas nuestras plataformas. En el contexto del boletín semanal les contaremos todo lo relacionado con ayudas económicas que transfieren los ayuntamientos de la isla de La Palma para satisfacer todo tipo de necesidades. Nos daremos una vuelta para festejar el San Martín y así probar el vino nuevo y les contaremos poco a poco cómo va la peregrinación de la imagen de Santa Lucía por todas las parroquias del municipio de Punta Llana. ¡Comenzamos! Después de pasar un mes de octubre y con su primera quincena más calurosa de todos los tiempos de registros que se toman en cuenta, por fin llega la ansiada lluvia. En el norte y este de la isla de La Palma se han llegado a registrar alrededor de 50 y 63 litros por metro cuadrado, sobre todo en la comarca noreste comprendida entre los municipios de Barlovento, Punta Llana y San Andrés y Sauces. Estos han sido los puntos más lluviosos de toda España. El municipio de Punta Llana acogerá el proyecto Cultivarte para fomentar la relación entre la cultura y el sector primario de La Palma. Tendrá lugar los días 17 y 18 de noviembre contando con diversas actividades de cara a este fin común. El consejero de Agricultura del Cabildo de La Palma, Alberto Paz, defienda un sector que se respalde con medidas reales y darse a conocer para promover un relevo generacional y adaptarse a los avances tecnológicos de cara a facilitar el trabajo del campo. Por su parte, la promotora de esta iniciativa, Blanca Rodríguez de Acero, detalla que la naturaleza de La Palma hace de esta isla un lugar perfecto para su desarrollo con estas características, tendiendo puentes para fomentar la profesión. La jornada del viernes 17 contará con varias mesas redondas en las que participarán personalidades relevantes del sector primario, la cultura, el arte y la artesanía en el mercadillo del agricultor de Punta Llana, mientras que el sábado tendría lugar el encuentro multidisciplinar donde los artistas podrán exponer y vender su obra y también los agricultores podrán comercializar sus productos compuestos individuales, además de llevar a cabo talleres para iniciarse en artes plásticas, técnicas de poda, cultivo y mucho más. Hasta el próximo 16 de noviembre está abierto el plazo para solicitar las ayudas al sector primario en Villa de Mazo. La podrán solicitar los agricultores y ganaderos para gastos corrientes de las explotaciones, sea de electricidad, alimentación, fitosanitarios, etcétera, que desarrollen su actividad en Villa de Mazo o fuera del municipio y siempre cuando tengan su sede social o fiscal dentro de este pueblo. Y lo más importante, la actividad económica correspondiente tendrá que ser de reciente constitución y justo en el momento de cursar las solicitudes pertinentes. El Ayuntamiento de los Llanos de Aridane destinará casi 4 millones de euros al servicio de ayuda a domicilio, intensificando sus esfuerzos. Su alcalde, Javier Llamas, destaca que esta acción permitirá configurar el servicio público social más importante de la isla de La Palma. Este presupuesto incluye la construcción de una residencia de mayores cuya infraestructura ya está en proceso de tramitación para su traslado y tendrá ubicación en las actuales instalaciones del punto limpio. La concejala de Asuntos Sociales, Hidaira Pérez, ha insistido en la prioridad del actual equipo de gobierno para promover políticas sociales destinadas a cuidar y a proteger a los más vulnerables por cuestiones de edad o de salud, además de proporcionar los mejores niveles de bienestar posible en sus domicilios. Y no abandonamos los Llanos de Aridane porque 159 licencias se han tramitado en total para ayudar a las personas afectadas por la erupción volcánica de 2021 hasta el momento. A lo largo de todos los plenos del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane se han concedido poco a poco. Su alcalde, Javier Llamas, destaca que cinco de estas licencias son sobre las coladas, justo en el mismo punto en el que las familias perdieron su vivienda. También continúa la concesión de licencias para la ciudadanía y las empresas que quieren instalarse en el municipio. Para más información en las líneas habilitadas, pueden dirigirse allí a las líneas habilitadas de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local. El Ayuntamiento de Tazacorte inicia el programa de empleo social para personas con demanda de empleo denominado Tazacorte avanza por el empleo, con una duración de seis meses. Según el bando emitido por el consistorio, es fundamental estar inscrito como demandantes de empleo en las oficinas correspondientes mediante presentación de ofertas y las personas candidatas deberán tener 18 años como mínimo y ser menor de 65 años. Y el Cabildo de la Palma concederá ayudas directas a las personas afectadas por el incendio del pasado mes de julio, que destruyó total o parcialmente viviendas, bodegas, explotaciones, ganaderas y agrícolas en el noroeste de la isla. Así lo informó el presidente insular Sergio Rodríguez en el transcurso del Pleno Ordinario de la institución celebrado el pasado viernes. El presupuesto se basará en tres líneas de actuación. La primera destinada a afectados que han perdido primera residencia o segunda residencia, valorando si la pérdida ha sido total o parcial. La segunda tendrá en cuenta la pérdida de construcciones agrícolas referidas a cuartos de apero o bodegas, entre otras. Por último, también se concederán auxilios económicos a quienes hayan perdido cultivos. La cuantía asciende a un millón y medio de euros. El Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Punta Llana recuerda que nos podemos inscribir como demandantes de una vivienda de protección oficial. Para ello se debe solicitar cita previa a través del Ayuntamiento y así asesorar al solicitante que lo desee con información pormenorizada. El municipio de Tazacorte destinará 10.000 euros para dinamizar sus mercadillos con actuaciones musicales. El alcalde de Tazacorte, Manuel González, defiende que estos fondos les permitirá seguir poniendo al servicio de los comerciantes todas las herramientas necesarias para apoyar e impulsar las compras locales. Esto que están viendo es la imagen de la Virgen de Santa Lucía saliendo de la parroquia de San Juan Bautista para comenzar su peregrinación por todas las parroquias de Punta Llana. Tras haber participado en el encuentro de patronos del pasado miércoles, Día de Todos los Santos, comienza un recorrido por primera vez en la historia con la finalidad de que los y las fieles puedan contemplar esta imagen tan devota. Pues precisamente aquí les estamos enseñando en pantalla, como están viendo aquí, un gráfico con todas las peregrinaciones que va a hacer Santa Lucía. Como ya les decíamos en este informativo, precisamente Santa Lucía participó en el encuentro de patronos de San Juan el pasado 1 de noviembre. Luego hará todo este recorrido con las fechas que hemos visto. que estamos viendo aquí ahora mismo en pantalla. Precisamente la semana pasada visitó la parroquia de San Bartolomé de la Galga y ya en este momento se encuentra en el barrio de Tenagua. Y precisamente solamente quedarán por visitar el Granel y en este caso de vuelta al municipio de Punta Llana para después ya regresar a su ermita para las fiestas de Santa Lucía. Todo un acierto en el que estamos viendo que todas las imágenes, en especial Santa Lucía para que nos conserve la vista a todo el mundo, pues hay muchísima devoción y ya no solo en Punta Llana sino también en la isla bonita. Hoy les queremos enseñar en este informativo un breve resumen de lo que fue este año el día de todos los santos en Punta Llana, una jornada para la historia. Día de todos los santos, Punta Llana, 5 de la tarde. No iba a ser un día cualquiera como otros años, sino uno para la historia y para el recuerdo. No nos quisimos perder el encuentro de las imágenes principales que ostentan las parroquias de Punta Llana. La iniciativa de su parroco, Juan Rodríguez Pinto, la banda municipal de música de Punta Llana, autoridades y fieles hicieron de sí una tarde muy especial en la que este mensaje caló en toda la población. TPS Televisión fue testigo de este acto en el cual el padre Juan Rodríguez ha recalcado la importancia de la unión entre parroquias a través de un corazón limpio y dilatado. Yo siempre he dicho desde que estoy acá que la misión del cristiano es encontrarse, reconocerse y amarse. Y eso es un corazón dilatado. Donde nos podamos encontrar como vecinos, nos podamos reconocer hasta nuestras propias diferencias, pero a pesar de ellas o con ellas, por ser capaces de amarnos. Tras la llegada de las imágenes, se celebró la Eucaristía, cantada por el coro Nuevas Voces de San Andrés y Sauces, culminando así una jornada que nadie quiso perderse. El área de turismo del Cabildo de La Palma y Sodepal participarán en una serie de actividades propuestas por Adastra La Palma, que consistirá en unos recorridos que simularán el sistema solar por las principales calles de Santa Cruz de La Palma y los Llanos de Aridane. Esta actividad es gratuita para todos los públicos con inscripción previa, con el fin de emprender un maravilloso viaje por el Universo y disfrutar así de una sorpresa astronómica durante el recorrido y con previa inscripción. Como decíamos antes, las plazas son limitadas y como están viendo en el cartel, los días 20 de noviembre y 6 de diciembre tendrá lugar este evento en Santa Cruz de La Palma, mientras que en los Llanos de Aridane serán las fechas del 13 de noviembre y 4 de diciembre respectivamente. Entre el 17 y el 19 de noviembre se celebrará en Breña Alta la 17ª edición del Festival de Cuentos y nos invita este año a surcar un mar de palabras. Durante estos días disfrutaremos de la palabra narrada en boca de unos invitados e invitadas muy especiales, que nos traerán historias de culturas muy lejanas. Por ahora se desconocen los detalles de la programación. El cartel que ven en pantalla es la esencia del Festival de Cuentos de este año, elaborado por el ilustrador Daniel Piqueras Fisk. La Semana Cultural para homenajear a José Luis Lorenzo Barreto traerá actividades con tradición viva en su memoria, girando en torno al folclore, el teatro, la música y las tradiciones. El Instituto Canario de Desarrollo Cultural y la Asociación Cultural del mismo nombre darán vida a diversos actos. El lunes 20 de noviembre comenzamos la semana con dos espectáculos de cuentos. El martes 21 tendrá lugar la actividad juvenil, un cadáver en la biblioteca de la mano de Agatha Christie. El miércoles 22 un espectáculo dedicado a Chabella Vargas. Seguidamente el día 23 llega la obra de teatro, botas de obra con tacón y el concierto Azúcar, Caña, Fuego y Sal. El próximo viernes 24 se entregarán los premios del concurso de micro relatos y de dibujo del Centro de Enseñanza Obligatoria de Tijarafe y muchos más actos, entre los que destaca el 39º Encuentro de Bandas de Música Julio Hernández Gómez, que será retransmitido por DPS Televisión el próximo día 25. Por cuarto año consecutivo vuelve Tijarafe se mueve, la jornada intensiva de talleres que se celebra el próximo 18 de noviembre en el municipio y que busca ofrecer a la juventud de Tijarafe y del resto de La Palma una alternativa de ocio saludable y diversión desde un enfoque artístico, cultural y deportivo. Entre los talleres se encuentran deporte y micrófono a cargo del deportista speaker y creador de contenidos Ayram Rodríguez, estrategias de un gamer por el jugador español de Class Royale Christian Canario, de construcción de músicas urbanas y feminismos con el sociólogo y DJ Esteban Pérez. Tatuar es un arte impartido por el artista ilustrador y tatuador Ayram Estevez y Salud y Armonía con Ruth Licerán, nutricionista, cerrarán estas jornadas de Tijarafe se mueve. Y seguimos porque el Cite Dote y Astronorte organizan la novena edición de las jornadas Biosfera y como cada año la Asociación de Actividades Medioambientales Aire Libre ofrece dentro de la Semana de la Ciencia y la Innovación en Canarias diversas rutas guiadas que combinan Ciencia, Naturaleza, Patrimonio y Sociedad para conocer nuestro patrimonio natural, cultural, etnográfico y científico. Recorrerán en estas jornadas el Roque de los Muchachos, el Gran Telescopio de Canarias o el Museo de Interpretación del Gofio en Buracas en la localidad de Las Tricias en el municipio de Garafía. La inscripción es gratuita y las plazas, como ya saben, son limitadas. Esta semana lamentamos el fallecimiento de una persona muy querida en Punta Llana, gracias al conocimiento que siempre nos inculcaba en los senderos del municipio. Hablamos de don Nicanor Guerra. Uno de sus buenos amigos recuerda que en 2014 se hacían caminatas por aquellos rincones que siempre tenían una historia detrás y que él explicaba con mucha paciencia. Él será recordado por ser uno de los fundadores del club de caminantes Fuente Benamas. Pues desde aquí mandamos el profundo pesar a toda su familia y ya eso que ha fallecido hace una semana, pero queremos hacerle nuestro rendido homenaje. Tenemos que hablarles de la Orquesta Clásica de Lanzarote porque ha visitado el pasado fin de semana la parroquia de San Juan Bautista del municipio de Punta Llana, nada menos que con un concierto enmarcado en el proyecto Ecos el Silencio en el Atlántico y pretende difundir la música clásica en localidades canarias menores de 5.000 habitantes y precisamente Punta Llana fue una de las elegidas siendo su única parada en toda la isla. Estos conciertos se ofrecieron de manera totalmente gratuita gracias a la subvención concedida por la Unión Europea para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas de Canarias. Hablamos del plan de recuperación, transformación y resiliencia, Next Generation. Este fin de semana a la recoba de Santa Cruz de La Palma acogió la campaña Vive tu Mercado, Vive tu Ciudad. Se trata de una acción de dinamización que incluye música, cocina en directo, juegos infantiles y degustación de productos típicos para la promoción de los comercios locales en esta materia. Un acto donde también se quiso homenajear a este tradicional mercado y a sus profesionales. El Ayuntamiento de Punta Llana estrenó el pasado verano revista municipal. Desde el pasado mes de octubre y de forma trimestral se podrán consultar en ella a través de la web puntayana.es todos los acontecimientos y noticias que han marcado la actualidad política, social, cultural y festiva del municipio durante los tres últimos meses. Además se incluyen diversas entrevistas con sus temas destacados. El primer número de esta revista lo podrán consultar desde ya en la página web del Ayuntamiento puntayanero puntayana.es o con el resumen entre los meses de junio y septiembre de 2023. Y vamos ya con la información deportiva. El Cross de Navidad de Santa Cruz de La Palma tendrá lugar el próximo 15 de diciembre y ya están abiertas las inscripciones, las cuales serán gratuitas. En esta edición se abrirá una nueva categoría denominada Cross para todos, donde podrán participar toda persona con diversidad funcional y adaptando su distancia. La prueba en rutas más antigua de Canarias llega a su edición número 47 con el objetivo principal de conocer algunas de las zonas más emblemáticas de la capital palmera, pasando por sus rincones más bellos y admirar su bonita arquitectura. Para más información e inscripción a esta prueba deportiva, dirigirse a la web fitters de fitters, tecnificación deportiva, www.fitters.es. La carrera de montaña briña alta trail estará presente en el circuito Skyrunning Fecamón Champ y cerrará las pruebas de estos campeonatos en 2024. Los mejores clasificados se proclamarán campeones de Canarias, cuya condición es decisiva a la hora de representar a Canarias en las competiciones de ámbito nacional. Un total de 12 carreras en 6 islas conforman el circuito de Skyrunning Fecamón 2024, el circuito autonómico de carreras por montaña. El Ayuntamiento de Villa de Mazo renueva su acuerdo con la Federación Interinsular de Fútbol de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para fomentar el fútbol base al menos durante la temporada 2023-2024 y ampliar así los servicios de retransmisión de partidos en directo a través del canal de YouTube de la entidad con equipos de diferentes categorías del municipio y con el propósito de consolidar a más equipos en la isla de La Palma. Su alcalde, Idafe Hernández, destaca que una de sus prioridades es impulsar el deporte de fútbol base y supone además un aliciente para cualquier niño o niña con soporte para que sigan ilusionándose y viéndose jugar. José Rodríguez, secretario de la Unión Deportiva de Mazo, aplaude la renovación del convenio, además de tener su campo de fútbol ya en condiciones para jugar esta temporada y echar a rodar el balón. Este es el segundo año que se firma este contrato. Estamos muy contentos como se ha venido trabajando en este ámbito por la Unión Deportiva de Mazo y tenemos claro que queríamos seguir impulsando este deporte. El contrato se renueva, incluso se amplían las coberturas para que se siga pudiendo difundir estos partidos y que sea también un aliciente para los niños y niñas que practican este deporte. La Carrera Solidaria del Paso cumple 10 años. Se celebrará en formato de milla urbana el domingo 17 de diciembre a partir de las 11 y media de la mañana a beneficio de la campaña de Reyes de Servicios Sociales. Una cita organizada por el Ayuntamiento y el Club de Atletismo Brisas del Paso, contando con el respaldo del Cabildo de la Palma y la Federación Canaria de Atletismo. Contará además con participantes en todas las categorías desde sub 8 hasta máster. La inscripción a partir de un euro podrá realizarse el mismo día de la prueba desde las 10 de la mañana o con antelación a través del correo brisaselpaso.com. Además estará disponible el dorsal solidario para el público que quiera colaborar con esta iniciativa sin participar directamente en la carrera o lo que es lo mismo el donativo en fila cero. Los Llanos de Aridanes renueva esta semana el sistema de riego del Estadio Municipal de Fútbol Aceró. Esta actuación se realizó con personal propio del Ayuntamiento llanense y trabajadores de convenios que ya tenían demanda en la ciudadanía. Este sistema sustituye al anterior para garantizar un uso de agua y electricidad más sostenibles. Víctor González, concejal de deportes, recuerda que por estas instalaciones deportivas pasan cada día más de 400 deportistas. Muchos éxitos tenemos que contar en este informativo de cara al deporte en los Llanos de Aridane. El club baloncesto de Aridane se desplazó hasta Ciudad Real para enfrentarse al club baloncesto La Solana trayéndose para la isla de La Palma una victoria importantísima 77 a 89. La Escuela de Fútbol Base de los Llanos conseguía en dos importantes triunfos a sus dos categorías provinciales, cadete y juvenil. El primero de ellos 1 a 0 frente al club deportivo Valeriana y los juveniles se impusieron 2 a 1 al Real Unión Tenerife. El club deportivo al guard femenino de tercera división se impuso en el Estadio Aceró 2 a 0 a las líderes de la categoría club deportivo Achamán. La atleta de los Llanos de Aridane, Daniela Ramos, quedó sexta clasificada en el Cross Internacional de Atapuerca. Asimismo también el piloto local Ayotz Almeida León y su copiloto Rubén Feliciano con la montura Honda Civic se proclamaron campeones de la isla de La Palma de rallies de asfalto. El pasado fin de semana se celebró en Fuerteventura la edición número 16 de la prueba ciclista Fudenas donde el club Mountain Ride y el club Bayana se dieron cita. Lo más importante también que tenemos que contarles en este informativo es la vuelta ya a la competición del club de lucha bellista de San Andrés y Sauces aunque ya llevan ya meses desde su presentación oficial después de 23 años fuera de los terreros de lucha. Lo que sí que es importante es que ya finalice la primera vuelta de la liga del Cabildo Insular de La Palma de la mejor manera posible. Dos equipos bonitos y imbatidos hasta el día de hoy. El equipo de San Antonio Abad estuvo a la altura de las expectativas presentándose como un rival rocoso resultando ser el marcador final de 12 a 9 para el Beriesta. De 12 puntos a favor de San Antonio Abad frente a 9 de Beriesta. En juveniles el resultado no hace justicia lo acontecido siendo de 12 a 4 para los locales. En el apartado de los cadetes resultado ajustado de 21 a 14 para los más pequeños de ambas casas viéndose ya cómo se va forjando nuestro futuro. El futuro de en este caso de los cadetes. Tres puntos logrados en las tres categorías logrando así a que el Beriesta de tercera categoría siga en cabeza con 9 puntos seguido de San Antonio Abad con 6 puntos en su haber. En DPS Televisión queremos seguir creciendo junto a ti y en esta decimocuarta temporada hemos querido acercarnos a más gente y hemos habilitado un canal público en WhatsApp en el cual durante 30 días podrás ver las últimas novedades de la actualidad y retransmisiones que realiza esta casa. Este método informativo va a sustituir a la lista de difusión debido a motivos de privacidad. Hoy queremos terminar el boletín semanal con las fiestas a San Martín. Todos los municipios de La Palma han preparado actos durante este fin de semana para conmemorar este día sin olvidar el ingrediente principal que son las castañas y el buen vino. Es todo por nuestra parte. Recuerden que tienen más información en las redes sociales de DPS Televisión, la página web a través de los boletines semanales que estamos ofreciendo municipio a municipio, además del canal internacional de YouTube. Dicho esto, con estas imágenes de las fiestas a San Martín de la isla de La Palma, nos despedimos. Que pasen una buena semana. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!